El problema de estos señores, Jorge, es que se han olvidado que están en una tremenda minoría, que están solos y que, quieran o no, tienen que negociar con el resto de grupos, con el Partido Popular, con Vox o con Izquierda Unida. No tienen más remedio. Pero lo llamativo es eso, que no sean capaces de ponerse de acuerdo con un partido, teóricamente, afín en el espectro ideológico y que le dio la alcaldía. Eso es lo llamativo.